Mientras que me quede en estrellas, que alumbren tu vida y la mía Mientras que no me falte la fuerza, pa' sentirte cerca cada día Mientras cuando te mire y me mire, y tal vez si puede me sonría Cuando despierte temprano contigo a la clarita de la luz del día Porque sin ti mi vida me va a matar Porque yo sin ti no puedo respirar Porque yo sin ti me ahogo y sin saber Y la verdad es que no sé qué hacer si te va Porque eres para mí, la luz que a mí me guía y en mi caminar La bendita locura de mi despertar Agüita clara que me gusta mi beber Te juro por mi vida que eres para mí La luz que a mí me guía y eres para mí El sol de mediodía, tú eres para mí Mi fuerza, mi vida, mis sueños y mis ganas Mis ganas de vivir Cada segundo que pasa en mi vida Necesito más de tus besos De las caricias que atan mis manos A las bonitas formas de tu cuerpo Porque sin ti mi vida me va a matar Porque yo sin ti no puedo respirar Porque yo sin ti me ahogo y sin saber Y la verdad es que no sé qué hacer si te va Porque eres para mí, la luz que a mí me guía y en mi caminar La bendita locura de mi despertar Agüita clara que me gusta mi beber Te juro por mi vida que eres para mí La luz que a mí me guía y eres para mí El sol de mediodía, tú eres para mí Mi fuerza, mi vida, mis sueños y mis ganas Mis ganas de vivir Tú eres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí Porque eres para mí La luz que a mí me guía y en mi caminar La bendita locura de mi despertar Agüita clara que me gusta mi beber Te juro por mi vida que eres para mí La luz que a mí me guía y eres para mí El sol de mediodía, tú eres para mí Mi fuerza, mi vida, mis sueños y mis ganas Adiós para mí Gracias por ver el video